La defensa del ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, tildó de floja, incongruente y plagada de errores la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra por los supuestos sobornos de la empresa brasileña. Rentería Montero está con nosotros en directo, él nos amplía. Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. En la jornada de este jueves, el juez Francisco Ortega Polanco recesó la audiencia preliminar hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. El abogado Ramón Núñez aseguró que el expediente presentado contra el exfuncionario de los gobiernos del expresidente Leonel Fernández no cumplen con los estándares más elementales para que se dicte apertura de juicio. Dijo que en la exposición la defensa ha ido desmontando punto por punto la acusación contra su defendido. Sin embargo, estos argumentos se vieron confrontados con la respuesta inmediata del Ministerio Público. El órgano persecutor sostuvo que lo dicho tiene por propósito restar mérito a la acusación contra Díaz Rúa. Las premisas de las que parte el Ministerio Público son premisas falsas. Entonces estamos hablando de una acusación llenada de errores, de imprecisiones, de incoherencia, en algunos aspectos sesgada, una muestra de arbitrariedad. No hay forma de que un caso en estas condiciones pueda superar el tamiz de la audiencia preliminar. Vamos a demostrar, como dice la Procuraduría, que yo le aumenté 161 millones al acueducto de la línea noroeste y lo demuestran en el adendum 3. Nosotros tenemos el adendum 3 ahí, para ponerte un ejemplo, que dice que el acueducto se queda en 161 millones, que no se aumentó nada. Esos son alegatos de la defensa tratando de confundir, tratando de desvirtuar una acusación que tiene la fortaleza suficiente como para llegar a un juicio, que es lo que esperamos desde el Ministerio Público. Está previsto que este martes los abogados del acusado Víctor Díaz Rúa concluyan con su presentación de defensa. Con esta información, retorno al estudio. Bien, muchísimas gracias. Lentería, que tengas muy buenas noches.